¡Súbelo, súbelo a la verga! ¡Vámonos! Arriba está Diosito Abajo está el diablo ¿Para dónde vamos, güey? ¿Para abajo, güey? ¡Para abajo! Yo escuché un pinche grito y yo ahí ¡No me meto, güey! ¡Culos! ¡Eh, perro! ¡Culo ver! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Vámonos! ¡Qué grito de machos se acaban de aventar, eh, güey! ¡No, hombre! ¡Qué machotes, eh, güey! ¡Uf! ¡Uf!